¿Qué chon quiere uno? ¿A mis padres le dicen? ¿Para qué? ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren? Para cuando esté ahí mirándose. Este muchacho es bien fiestito. Este es bien fiestito, le digo. Es bien fiestito. Es esto. Tres, pongamos. Bien chulos, ¿eh? Este muchachito no tiene que hacer. La licha de un lado la va a arrancar. Este es Pablo. Hasta le cayó Pablo. Y la puerta saca el bote. Y yo bien atenta recorrer. Lo bueno es que no hay.